En esta legislatura que empieza el 20 de julio trataremos de corregir los enormes errores de este congreso que acaba de terminar. Un congreso ausente ante la gran crisis nacional, confinado en la virtualidad, que no fue capaz de hacer control político sobre los 117 billones que comprometieron en la pandemia, ni tampoco fue capaz de garantizar los derechos de los colombianos en una lluvia de decretos que han afectado su vida laboral y pensional. Corregiremos 22 de esos decretos, vamos a impedir la privatización del Banco Agrario, del Fondo del Ahorro, de Ecopetrol con estas derogatorias. Voy a presentar una reforma tributaria en compañía de otros 50 colegas para garantizar la renta básica para 9 millones de colombianos vulnerables y corregir el error de la pasada reforma tributaria que le dio la plata a los bancos y a los ricos y no a los más pobres. Haremos una reforma a la salud indispensable, hay que reformar la ley 100 para recuperar los hospitales de Colombia y recuperar a los trabajadores de la salud y vamos a presentar un proyecto para salvar las vidas de los accidentes de tránsito que es la principal causa de mortalidad en Colombia hoy.